Con la ausencia de los grupos sindicales del Magisterio Michoacano, académicos, legisladores y funcionarios estatales analizan y debaten en Morelia una propuesta que será llevada al Congreso de la Unión y a la 72 legislatura local para crear las leyes reglamentarias que prevé la recién aprobada Reforma Educativa Federal. Durante dos días deliberarán sobre el tema. De este foro surgirá la declaratoria de Morelia. Senadores y académicos discreparán de los criterios que deben regir al Instituto Nacional de Evaluación que, de acuerdo con la Reforma Educativa Federal, fiscalizará el desempeño de los profesores de educación básica en México. Posturas a favor y en contra expresaron los foristas respecto de que el docente que esté capacitado para ejercer del Magisterio se quedará y el que no tendrá que irse. La senadora parista Luisa María Calderón consideró que el profesor que no cumpla el perfil tendrá que sujetarse a la decisión del organismo evaluador. En contraparte, su homólogo del PRD, Raúl Morón, opinó que no se debe atentar contra los derechos laborales del Magisterio. Su contraparte del PRI, Ascensión Orihuela, dijo que el país tiene en la educación un problema y no un apoyo para promover el desarrollo. Un presunto caso de enganchadores de migrantes fue desarticulado en unas horas con la coordinación de las policías de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, cuando una adolescente de 15 años al parecer fue contactada por una red de coyotaje. La joven salió de su natal Lagos de Moreno la madrugada de este lunes con destino a Morelia. A las 10.40 horas fue interceptada en la entrada a esta capital por policías estatales. Integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana protestaron en el edificio de rectoría, donde requirieron a las autoridades nicolaitas para continuar negociando presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo y las minutas firmadas tras levantar la última huelga el 6 de marzo. No hay reportes de inconformidades de padres de familia por el cobro excesivo de cuotas e inscripciones en el nivel básico que cada año condicionan. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra, recordó que estos pagos están previstos en el reglamento de las escuelas, pero no son obligatorios. Los padres dispondrán de un número telefónico para quejarse de eventuales abusos. A escasos cuatro días de concluir el ciclo escolar 2012-2013, escuelas de Michoacán ya iniciaron vacaciones tras haber llevado a cabo los protocolos de clausura. Sin embargo, el secretario de Educación, Jesús Sierra, justificó este hecho y dijo que la clausura en cada plantel está sujeta a un calendario específico para las ceremonias de cierre que no necesariamente implica la terminación del ciclo escolar.